Bueno, en este video les vamos a mostrar este control que es de un Atari 5200 Era para juegos de Arkanoid A ver, voltealo Sí, fue Arkanoid, o sea, juegos que eran, me podían jugar con la bolita Estos juegos eran como Centipete, Isil Comando Con esta bolita que se ve aquí, la giraban Ahorita lo vamos a sacar, Arkanoid también es a los lados Este, más que nada ese tipo de juegos, eran los especialistas para este juego Este control, perdón Este es un control para un Atari 5200 Este es el Atari 5200, yo digo que es una de las consolas más grandes de videojuegos Ataje el conector Hay muchos años que no los sacaba de aquí Aquí pones unas plantillas Ajá Aquí Bueno, también es uno de los primeros consolas que tenían el botón pause Ah, ya Antes del, pues podemos decir que este es del 83, me parece Antes del Nintendo Antes del Nintendo Voy a hacer el otro, voy a hacer esto Sí, sí, sí estuvimos buscando también, pero la mayoría de las veces encontramos muy poca información Sobre los... Bueno, como pueden ver se conserva bastante bien Sí, la verdad sí Y la 5200 está enorme la consola, ¿no? Y la 5200 está enorme la consola, ¿no? Sí, la 5200 es una de las consolas más grandes No, pues imagínate el control para... No, pues imagínate el control para... Tenemos un control de 5200, luego lo podremos mostrar Este... Aquí como que le adaptaron esto Sí, no, mejor así que... En los tiempos de antes tenía mucho cuidado con las cosas En los tiempos de ahora no tengo el chingazo Por favor, ahí tienen... Este es el relleno para que no se moviera Pero está muy bien conservada Sí, tengo muchos años con ella De hecho, voy a mencionar que ninguno de las cosas que yo muestro Las conseguí en ese año Esto casi casi se puede decir que tengo 10 años coleccionando Voy a mostrar la caja Luego en algunos videos te preguntas que de dónde las consigues Bueno, la mayoría fueron en subastas de Facebook Por su mayoría todo Mercado Libre Con los amigos de Tijuana De varios grupos Que deberá subirse otro gamer Retro gamer Este... Ay, pues si me están yendo los nombres Zona Gamer Desde el grupo de Arturo Durán Bueno, ha cambiado muchos datos de confianza, etc He conseguido varias consolas en diferentes partes Con diferentes personas Este... Que ellos se dedican a... A la venta A la venta Y hacen subastas Y varias veces gané De hecho, llegué a juntarnos No sé, más de 200 consolas diferentes Sí, pero sí, más que nada las preguntas que hacemos Lo que contestamos son porque las personas ahí nos... Hay un muchacho que antes te llamaba Víctor El que me la vendió hace mucho tiempo Ah, me la cambió No recuerdo bien, francamente Este... Muchas personas no les gusta el Atari No valoran el tiempo del Atari Pero yo sí por mi edad Entonces, pues obvio que yo sí jugué Atari Pero cuando estás chico Dices siempre la frase ¿Quieres esto? Pero nunca había dinero Ahora que... ¿Puedes comprarlo? Pero tienes ya batallas mucho Bueno, tampoco tengo dinero Pero... Pues lo que hacía era... Acuerda que trabajaban empresas Y cuando me dedicaba a mi tiempo libre Pues me dedicaba a vender videojuegos Y de lo que ganaba ahí Que era yo extra Acuérdate que compraba yo mis juegos Exacto Porque te pedían videojuegos Entonces, bueno, pues aquí les mostramos La caja Nada más está... En la parte de arriba donde está un poquito maltratada Sí, pues es que también para... Más de 40 años Sí, no, pues sí No, pues la consola sí está impecable Se podría decir El control Es que tiene el control, perdón El control Pues ya sí parece consola Sí, pues por el tamaño sí Esta consola también La 5200 tiene una peculiaridad Después que la mostremos funcionando Les voy a mostrar un detalle Que es poco común Y van a pensar O sea, que es raro Pero hasta que lo muestre Van a ver Ahí lo iremos sacando También la 2800 Tenemos diferentes ediciones Bueno, no es tanto Nomás un detalle que diga En la parte frontal Atari o dice otra cosa Etcétera Esos pequeños detalles Son los que Un coleccionista nos gusta Sí, me aprecio a mucha gente Bueno, a mí en lo personal Me emociona mucho Todos estos temas De consolas así retro Y muchas personas Este, cuando subimos los videos Este, inclusive si me olvidó Comentarte un chavo Te preguntó ahí Que dónde habías conseguido Unos videos en internet Que subimos O ven en los videos Porque tú cuando pones Se ven otras consolas Cuando habías conseguido La Xbox clásica azul Y la verde Ah, bueno Ya, ya no las conservo Ya las vendí Bueno, estas también Estas sí las conseguí aquí Realmente No es muy Este Difícil conseguir la verde La azul Sí fue algo raro En la pantalla Mira, un muchacho La puso La publicó Se la compré Venía Lo que era la tarjeta No servía Pero la La cambié Y le puse una Y lamentablemente La tarjeta era Este La, la Perdón La reparé No la, no la La reparé Y ya la echa a volar Y es una de las consolas Que batallé mucho Conseguir El Atari Jaguar También la batallé mucho Conseguir un Atari Jaguar Esa la conseguí Un muchacho inmante No recuerdo su nombre Pero él fue el que me la vendió Este También el ¿Cómo se llama? La Panasonic La LG La Philips Hay varias consolas Que poca gente conoce Si, la Odyssey La Odyssey La Odyssey amarilla Cabía roja y amarilla Pero pues si Es muy extenso El tema Sobre esto Pero pues no se Si quieres decir algo mas No, nada mas Las promes Gracias Gracias.